Música Yo le prometí a usted que el día que se fuera iba a estar aquí y le cumplí, hace un año estábamos haciendo el especial suyo con tiempo de lincha y bueno, ahí se contaron muchas cosas y llegó el día de la salida de Roa Bueno, sí, como tú dices lo hablamos en algún momento y nada, se dio, gracias a Dios, contento por eso con la mejor disposición y motivación del mundo para afrontar ese nuevo reto y esperemos que con la ayuda de Dios podamos seguir adelante ¿Cuánto tiempo fue en el Deportivo Cali? Bueno, yo en el Deportivo Cali, como tal, les sube nueve años en la institución en el equipo profesional les sube cuatro Nada, de Cali me llevo los mejores recuerdos Fueron unos años maravillosos Yo creo que dejo muchos amigos, muchas personas acá muy especiales y nada, esperemos que algún día volveré acá Volveré, de hecho volveré porque estaré acá en Cali lo más posible y nada, contento y contento Te olía un poco el corazón al salir de Cali y saber que se enfrentaba a una nueva experiencia Bueno, es un tipo que se adapta fácilmente a nuevas cosas, ¿no? Pero le tocó dejar su familia en algún momento y ahora otra vez ¿Qué sentía en ese trayecto hacia acá? Bueno, obviamente sí, uno piensa muchas cosas y está esa nostalgia de dejar la ciudad la gente que ha aprendido a conocer y que me conoce los allegados, toda esa gente siempre es importante y cuesta un poco, pero yo creo que se va por una buena razón por una buena causa y yo creo que esto hay que verlo con buenos ojos con la energía positiva mayor posible y nada, creo que estamos enfrentando una nueva oportunidad un nuevo reto y hay que verlo de la mejor manera Cali históricamente ha tenido muchos ídolos pero muchos de ellos pasaron sin algo que sí deja usted y es un título y siempre en la retina del hincha va a estar ese caballazo con el Medellín Sí, yo creo que fue un hecho muy importante pero bueno, las cosas no terminaron de pronto como yo quería como yo lo esperaba pero siempre traté de dar lo mejor tuve mis buenos momentos como también no tuve unos tan buenos como ese que estaba pasando últimamente y nada, yo creo que de eso se trata nuestra carrera de eso se trata el fútbol y de eso hay que levantarse y seguir para adelante Precisamente, le quería preguntar de eso ¿Queda algo, digamos, en contra del hincha del Deportivo Cali ese que no lo valoró, ese que no lo quiso ese que lo madrió en contraste con ese que sí lo quiso? No, yo para mí, yo creo que el que no y el que sí yo creo que siempre fue fundamental yo creo que unos ayudaron de buena manera el que no también ayudó yo creo que me llevo siempre las buenas cosas los buenos momentos los buenos comentarios todas las cosas buenas son las que recibo las que no entran en mí entonces yo creo que siempre trato de estar positivo y nada, desearles lo mejor así no sea ellos lo que ellos desean Dos últimas antes de dejarlo ir ¿Qué conoce el huracán que va a incorporar en este tiempo? No, no, sinceramente no conozco mucho sé que el profe Alfaro es el técnico pero no sé mucho de su infraestructura creo que he comentado con algunos compañeros que sí de pronto conocen y me han comentado algunas cosas pero en realidad yo como tal no conozco nada Y por último regáleme un mensaje a todo el hincha verde y blanco que lo aprecia que lo quiere y que siempre va a recordar y como usted mismo lo dice no es un adiós sino un hasta pronto Bueno, nada desearles lo mejor al equipo que Dios los bendiga que sigan apoyando que el equipo tiene un gran plantel para afrontar este semestre y nada que Dios los bendiga a todos Gracias Roa Bueno, un abrazo